¡Hola! Soy Mariana Gallegos, voy a impartir el curso de Toon Boom Harmony aquí en Encena. Yo soy animadora 2D, egresada de Vancouver Film School y especializada en Toon Boom Harmony. En este curso veremos cómo crear un proyecto de animación 2D con Toon Boom Harmony. Veremos desde una introducción al software hasta cómo aplicar efectos como iluminación, sombras, brillos y efectos de cámara. También una introducción a la animación como cutout y animación cuadro por cuadro. Este curso está dirigido a las personas que estén interesadas en aprender a usar Toon Boom Harmony y en extender sus conocimientos en la animación 2D. No es necesario que tengan conocimientos previos en el programa, ya que veremos desde lo más básico. En Encena contamos con profesores que tienen experiencia y educación en su área y en nuestras instalaciones está todo lo que requieres para tu aprendizaje y desarrollo como artista. Soy Mariana Gallegos y espero verlos en este curso aquí en Encena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!